Me gusta bailar el chacacá, yo soy pintor, pintor de mucha gorda, pero me gusta bailar el chacacá. Siempre, siempre tempranito, y sonido con la escalera, al comenzar la paella, yo bailo mi poquitito. Yo soy pintor, pintor de mucha gorda, pero me gusta bailar el chacacá. Yo soy pintor, pintor de mucha gorda, pero me gusta bailar el chacacá. Dando brocha, mucha brocha, pipicando en la frontera, al empezar la paella, Yo bailo mi poquitito, yo soy pintor, pintor de mucha gorda, pero me gusta bailar el chacacá. Yo soy pintor, pintor de mucha gorda, pero me gusta bailar el chacacá. Yo soy pintor mi poquitito, pintor de Yo soy pintor, pintor de brocha gorda, pero me gusta bailar chachacha.